Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Ringworld y en primer lugar disculpad que antes subía esta serie prácticamente cada día y últimamente la estoy sacando muy muy de vez en cuando así que si la habéis venido siguiendo desde el principio perdonad que haya tardado tanto tiempo últimamente en subirla procuraré que al menos un capítulo por semana haya aunque bueno yo creo que ya estamos casi al final de la serie nuestro protagonista Pierre murió y hay posibilidades de revivirle pero son escasas bueno en el anterior episodio abrimos aquí un peligro arcaico y salió pues un centípedo que nos puso en apuros aquí está, conseguimos abatirle pero bueno acabó con todas nuestras defensas vamos a repararlas, por lo menos construir algunas torretas más y vamos a ir aquí y a ver qué es lo que hay dentro de las cápsulas de criptosueños porque aquí hay un neurotrainer y luciferium bueno vamos a ver si podemos reparar esto necesitamos acero, ya empiezan a escasear los recursos bueno por suerte por aquí hay bueno el incendio que ha causado la tormenta esperemos que no se propague mucho más aunque siendo primavera y habiendo ya bastante vegetación tiene pinta de que sí y tenemos bueno los múfalos una plaga, esto puede que les pase bastante factura y es que cuantos colonos tenemos activos tenemos a Yes, vale, tenemos a Luki y a Lernio Abro Raccoon está bastante herido y Otu está catatónico la colonia ya os digo, en términos de infraestructura está muy bien porque ya prácticamente es autónoma, tenemos bastante energía tenemos, vamos, automatizado casi todo y tenemos buenas reservas de materiales pero el problema es en términos, vamos a decir que no se construya esto el problema actualmente es en términos de recursos humanos que apenas tenemos aquí pues colonos y muchos de ellos presentan bastantes problemas pero bueno vamos a darle un poquito de paciencia al asunto vamos a ver si poco a poco van recuperando algo vamos a descomponer los mecanoides y todas estas, todos estos restos de acero para ver si conseguimos así el acero que nos hace falta para construir las torretas que en ese caso estaremos seguros de si aquí hay alguien hostil pues estar relativamente protegidos bueno aquí tenemos al pobre Otu que vimos que le atacó el centípedo y tenemos muy malas noticias porque tanto las manos la mano izquierda como la mano derecha creo están destruidas bastantes dedos y ahora si intentamos que haga alguna de estas tareas nos dice que es incapaz de manipular objetos lo cual es terrible tendríamos que hacer una operación para no lo sé para convertirlo en el Capitán Garfio creo pero es muy terrible muy terrible las condiciones en las que está este colono que además tiene 81 años ya es un anciano aquí en nuestra colonia no sé ni siquiera si podría haber si va a poder abrir las cápsulas las cápsulas de Cristo en sueño él va a ser el encargado en cuanto terminemos de construir nuestras defensas bueno ya vemos aquí que los múfalos parece que van a morir por la plaga porque bueno si no por la plaga por otra enfermedad que venía antes la fiebre porque está en bueno en 92% así que vamos a perder alguno de nuestros múfalos y otro vuelve a estar catatónico el pobre está ya que no aguanta nada más han caído unas cargo pots aquí que es plastilum muy buen material plastilacero vamos a recogerlo y ya tenemos esto prácticamente terminado cuatro torretas no son tantas como antes pero bueno son lo suficiente para que vayamos a abrir esto aunque hay que tener mucho cuidado que hay un lobo huargo aquí nada más y nada menos vamos a enviar al racún que es el miembro más joven de nuestra colonia esperemos que sea el que más corre también pues abrir las cápsulas ya que Otu está pues catatónico vale hemos pasado al lobo no nos ha atacado vamos a abrirlas y vamos a salir huyendo uff cabra será algo bueno será algo malo corre ah cosa buena esto no me lo esperaba en absoluto vamos a rescatar aquí y vamos a rescatar pues Jessy va a rescatar a Matt de que facción son soldados antiguos no pone de que facción es pero bueno oh y aquí tenemos que rescatar a alguien más a Yali y Dexomundo está muerto bueno vamos a intentar rescatarlo a ver si sale bien cuántas horas de vida os quedan amigos 7 horas 10 y 16 horas pues yo estaba esperando que fuera algo malo vamos a ver si os podemos curar tenemos camas nos ha permitido rescatarlos pero no sé si tenemos camas suficientes ah bueno sí aquí y aquí y aquí nada más interesante dos subfusiles y un rifle pero vamos nada del otro mundo podremos hacer que se unan quien sabe le estamos dando lo que no quiero que gastemos no 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 podemos gastar nuestra escasa medicina con ellos apenas nos quedan que 12 tenemos que reservarla para nuestros propios codones pero me intriga saber si se unirán a nosotros o no bueno la colonia va bien de momento jelly joints buenísimas noticias y vamos a ver cuáles son bueno animales y artísticos bueno tampoco tiene tampoco tiene rasgos muy buenos digamos el ojo biónico este que curiosidad lo que hace que tenga mayor vista me imagino que podrá disparar desde más lejos bueno pues ya tenemos un color no más bien bien y mat mat un minero nos vendría fenomenal y otro minero si luego os conseguimos reclutar que chulada o sea las armas están biocodificadas qué pasó te solo puedes utilizar los que hayan sido vinculados este edificio podríamos aprovecharlo para algo pero no se me ocurre el qué mat se une a la colonia de nuevo magnífico ya tenemos un buen minero y viene con una muy buena armadura y jelly también viene con armadura buena o sea fantásticas noticias pues mat que recoja su arma cuál es esta y por último blue también se une a nuestra colonia o sea ha sido una operación totalmente exitosa hemos rescatado a las tres personas que había aquí pues blue que recoja su arma también magnífico y estos son muy buenos colonos son muy buenos colonos bueno y vamos a aprovechar la lluvia para cazar a todas estas ratas vale una menos vamos a seguir con el lío catatónico mat ¿por qué mat? vamos a rescatarte vamos a seguir cazando pues las que queden hay que aprovechar la lluvia venga otra menos otra menos uuuh estas en racha amigo ya solo queda una vale y ahora si podemos coger pues sus cadáveres que nos van a servir de comida pues nada operación exitosa oh oh rabia asesina quiere matar a lucky blue ¿por qué? ¿por qué se te ha ido tanto a la cabeza blue? no vamos a defenderlo todos que no mata a lucky bueno y aquí encima tenemos un conejo atacándonos no infestación y es verdad esto lo tengo oscura debería haber puesto luces pues esto también es un fastidio gordo esperemos que no sea muy grave por suerte aquí no hay no puedo estar en toda vez no hay nada valioso colonis en serio venga ya pero venga ahora vale y a blue hay que reducirla pero bueno son bastantes bichos debemos deberíamos fabricar algo para que arde no tenemos nada ¿no? habría que fabricar vamos a ver que podemos fabricar molotov no teníamos unos molotov a mi me suena que si teníamos no granadas normales un molotov ahí es un triunfo lo que no sé bueno con los muros de granito no creo que el calor pase sería un desastre si ocurriera eso no vemos un molotov por ningún sitio ¿no? pues vamos a ver que requiere fabricar uno ropa chenfuel no tenemos chenfuel vamos a ver el incendiario vale 75 de acero cuatro componentes esto si lo veo más factible pues eso es lo que vamos a tener que hacer inmediatamente no sé si tenemos los no me parece que no tenemos los componentes ah mira tenemos aquí medicina vale no tenemos los componentes vale vamos a resolver el primero de bloom a ver si podemos minar también aquí ¿dónde estaba? por aquí había componentes en algún sitio vale por aquí viene viene bloom vamos a atacar a mele vale perfecto vamos a rescatarla y vamos a prohibir la entrada que ya estoy viendo que algún colono va a hacer el loco y va a intentar ir allí mientras tanto aquí yale exacto venga necesitamos ese componente ya uff ya están ya están haciendo daño a esta gente por suerte esos muros de granito son los más resistentes pero vamos no ha resistido nada es que lo necesitamos urgentemente o aquí podemos poner a construirlo alguien que tenga muy buen crafteo raccoon venga no hasta que no tengamos el material nada venga no 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 o tú ha acabado su propia tumba ¿en serio vas a ir allí a por comida? ¿puedes ir por aquí abajo? es una ilusión pensar que nos va a dar tiempo vamos a reunir a todos y vamos a intentar pelear con lo que tengamos porque yes parad a yes por favor parad a yes yes no puede morir así tan ridículamente no yes no por favor yes no 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 yes vamos todos vamos todos maldita sea yes yes ¿por qué has ido ahí yes? ¿hay alguien sin arma? no todos aquí tienen arma ¿quién falta por llegar? Yali Yali no tiene arma esta crisis es seria vamos a ver nuestros heridos oh tú 6 horas yes 8 horas vale ahí había alguien ¿no? que era racón que era un muy buen luchador vamos a ver cuerpo a cuerpo si no me equivoco vale tenemos arma cuerpo a cuerpo por casualidad un cuchillo bueno mejor que nada es me he anticipado se me había olvidado que eso habían entrado aquí vente aquí vente aquí racón y ahora aquí bien y vamos a hacer lo que podamos mientras llegan los otros venga y ¿dónde está Blue? venga venga racón aguanta confiamos en ti vamos a poner a esta aquí que la armadura puede hacer que frene bastante no no venga Blue vamos 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 bien bien esa armadura está aguantando ¿y los perros por qué no ayudan? ¿hay que configurarlo? no lo sé en fin lo investigo bien bien venga no quedan tantos que bien aguanta esa armadura que bien aguanta esa armadura que bien venga venga queda nada queda nada ¿cómo vas? ¿cómo vas Yali? apenas tiene daño es que no tiene nada nada ni una rozadura una mínima rozadura esta armadura es increíblemente buena esta armadura es increíblemente nunca había visto una armadura tan buena vale ya rápido misión de rescate vamos a ver que hace falta un rescate urgente ¿qué hacéis? ¿que no estáis rescatando a vuestros compañeros? Yali vamos se ha ganado una medalla con este episodio pero no sé por qué no podemos y ahora vamos a permitir por supuesto que se utilicen medicinas en los más heridos vale misión exitosa Loki ¿cómo de herido estás tú? tú no estás ni herido tío este es esta cama yali yali vas a tener tú el honor de venir aquí a Otu le queda una hora haz lo que pueda vamos a intentar curarle no llevar la captura de quinto sueño no curarle vamos a ver Otu 05 0403 Otu no lo ha conseguido yes yes va mucho mejor bueno Otu con 81 años ha fallecido es un sabor agregulce como final de esta partida de este capítulo no de la campaña por supuesto el sabor más dulce el mejor es que hemos añadido tres colonas muy muy buenos mad jelly y blue muy muy buenos y el equipamiento que tienen es fantástico por lo menos jelly y mad creo que tiene la misma armadura vamos a comprobarlo la red con armor es increíblemente buena y además es que creo que esto puede tener que ver que tienen como el torso modificado para tener más armadura y bueno los ha hecho habéis visto lo que ha aguantado increíble y Otu el pobre pues en el próximo capítulo haremos un entierro por todo lo demás bien hemos subido una manifestación bastante dura y nada vamos a seguir a ver cómo sigue esta campaña porque bueno está os recuerdo que está en dificultad pues casi la máxima de momento estamos sobreviviendo hola muchísimas gracias en serio tenemos componente bueno solo un hola muchísimas gracias por ver el capítulo veremos qué ocurre en el siguiente hasta pronto